Ayer me contaron que te vieron triste llorando mi amor el que tu mataste con tu rebeldía sin tener razón solo simples celos fueron el motivo para separarnos lanzaste al abismo mi alma, mi vida y mi fiel corazón Los años no pasan en vano en tu vida dejándote huellas arrugas y canas, lágrimas y quejas y ningún valor todos te rechazan y te miran siempre como hierba mala así quiero verte sangrando la herida de tu desamor adiós para siempre te digo sin rabia al abandonarte buscaré otro nido, volaré muy lejos en pos de otro amor llora tu egoísmo, tus celos, tu rabia de ser ignorante ya tengo otra amante, con eso me basta, te dejo mi adiós los años no pasan en vano en tu vida dejándote huellas arrugas y canas, lágrimas y quejas y ningún valor todos te rechazan y te miran siempre como hierba mala así quiero verte sangrando la herida de tu desamor así quiero verte sangrando la herida de tu desamor así quiero verte sangrando la herida de tu desamor así quiero verte sangrando la herida de tu desamor